Música Que rollo plebes, aquí les traemos un día de grabaciones con los Junior de Mexicali Aquí andamos plebes montando todo el escenario y todo para grabar el día de ahora Un día muy caluroso aquí en Mexicali, así que saludos Ánimo Aquí andamos plebada Aquí anda mi compa Vega Aquí anda mi compa Vega, el ingeniero de los Junior de Mexicali El que anda haciendo posible esto, que rollo viejo, de que horas tiene que ir pegando el sol Pegándome el sol Desde que nací Pura tierra de Cachanilla Ok Me pega el sol día y noche Y no se raja va Saludos plebes Por un veedito y por el canal de Youtube de los Juniors Vaya, estos vatos son los encargados de lo que es los visuales y la iluminación Fierro viejo Próximamente parte del equipo Ánimo Estos vatos están en promoción Al dos por uno Al dos por uno, vaya los de ellos Son gemelos a la verga Parte del equipo de los Juniors Cierro viejo El audio en la iluminación y el video Oiga y unos taquitos no pueden faltar para grabar a gusto No Imprescindible Es todo Aquí andamos plebes, un día de grabaciones con los Junior Mexicali Ánimo Aquí mi compa Vega es el encargado plebes De todo este rollo Disculpen si le pego un poquito la luz a la cámara De todo este rollo del escenario Luces Ahí está el viejo a la orden Y este es mi compa Eric Gómez De 686 El que nos hace el favor de El que nos hace el favor de De vernos guapos ahí en la cámara Y delgado no viejo Ahí le mete Photoshop No le meto nada Es para que lo sigan al viejo Ahí nomás y le portan la camisona al viejo Ánimo Aquí anda el pilotito No se ha cansado el viejo El pilotito Ánimo Saludos Y para el canal de YouTube Es que lo sigan las morritas Hay que lo sigan las flevitas Puro cartel music Ánimo Que rollo Para la pura calor Saludos a toda la gente Del canal de YouTube de los Junior Mexicali Saludos gente Estamos aquí a punto de grabar unos videos Si los muchachos todavía andan en fachas Pero Oye pero miro que grabas bien a gusto No? Yo a gusto Mira Si no hay acá el servicio completo No grabo No graba Para saber en que te va a poner esto Para blanco y ahí también Yo ahora voy a dar No grabo No grabo Para mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video